Hola, ¿qué tal Jorge? Qué gusto saludarte, un gusto estar contigo. También para nosotros, aunque sea una circunstancia medio fea. Sí, mira, creo que lo que tiene que ver con estas amenazas, que yo me enteré ahora recién, porque la comentaba Sebastián Domenich, que fue el que la recibió, creo que tiene el valor de mostrar lo que vive la gente, ¿no? Porque, digamos, nosotros acá estamos por unas horas y después nos vamos, pero tiene ese valor para la gente, porque no, ahí dicen, bueno, no se acerquen a estas direcciones y demás, y nosotros hoy estamos y mañana nos vamos. Ahí hay gente que vive todos los días, así que es muy impactante, hace tres horas que estamos acá, es muy impactante todos los testimonios de la gente, lo que te va contando. ¿Por qué pensás que los narcos se preocupan por la llegada de la televisión nacional ahí? Porque la televisión permite, primero que los identifica, todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo te dice acá dos cuadras, acá tres cuadras, algunos piden decirlo en off the record, ¿no es cierto? ¿Para qué? No, no exponerte, pero todo el mundo cuenta esa realidad, digamos, precisa, o sea, el testimonio tiene el valor que supera a la narración de lo que nosotros podemos decir hay un problema, corporiza el problema, y te dice acá venden, acá venden, acá venden, acá venden, acá venden, ¿no es cierto? Así que, y eso además expone todo un tema que tiene que ver con la corrupción policial, que forma parte del relato de la gente. Entonces, los deja desnudos, ¿no?, a todos ellos, y al denunciar inclusive el tema de que, o decís inmediatamente, ¿cómo? Si Juan sabe dónde venden drogas, no lo sabe la policía, los deja sin aquella protección que puede darle la policía corrupta, ¿no? Aquella parte de la policía que es corrupta que también parte del problema. Jessica. Sí, ¿qué tal, Nelson? Jessica, vos y soy, bueno, solidaridad por esta amenaza que también dice, si no, va a terminar como cabezas, o sea, completamente nefasto. Sí, es muy fuerte, sí, eso nos impactó, ¿no?, porque es un mensaje de alguien que sabe, vos sabés que una cosa, Jessica, y a propósito de este apunte, ¿no?, para compartirlo, es muy notable el nivel de, voy a llamar casi sofisticación, porque para decirte eso, es alguien que conoce, si no es alguien que vive colgado de la palmera, ¿no?, que sabe, digamos, a dónde apuntar en el mensaje, ¿no?, y eso también forma parte de lo que estamos viendo acá en estas horas. Sí, te iba a preguntar, imagino que va a haber una investigación para ver, intentar saber de dónde viene esta amenaza, pero, más allá de eso, ustedes tuvieron que tomar recaudos especiales de seguridad ahora para la cobertura, ¿cómo ves que se está comportando? Y el resto de los colegas, ¿no?, a partir de esto, que es una amenaza muy directa. Sí, efectivamente, mirá, nosotros venimos con un mapa de geografía de dónde ir, dónde no ir, así que vamos aprendiendo, algunos de los colegas rosarinos ya nos advirtieron de varios lugares. Este, te confieso que no lo teníamos, este no lo teníamos, porque no es una zona periférica de Rosario, y de hecho pasamos por allí nosotros, claramente, digamos, en este primer recorrido, porque vuelve a ver a Oroño, como hablan de los 9 de julio, ¿no?, este nos sorprendió por la ubicación, porque voy a decir, bueno, es un lugar excesivamente periférico de Rosario, y uno ya... o Lennart Trump.